Aquí información importante de las telenovelas. La cadena Telemundo sumará esfuerzos con el gigante Sony para coproducir La Querida del Centauro, una nueva serie de televisión que se moverá dentro del género de acción. Esta coproducción comenzará a grabarse dentro de pocas semanas en México y contará con las actuaciones de Michelle Brown. Recordado por haber participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Te Voy a Enseñar a Querer, Madre Luna y Pasión de Gavilanes. Precisamente fue el galán argentino el que dio a conocer recientemente la noticia a través de una entrevista. Me regreso al DF dentro de un mes, voy a hacer una serie para Sony y es una coproducción de canal Sony con Telemundo. ¿Qué tal? La Querida del Centauro formará parte de las nuevas producciones que prepara Telemundo para la próxima temporada junto con la segunda temporada de Señora Acero. ¿Qué tal? Dejen su comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. Gracias. 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 Gracias.